¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En busca de mí No pueden pararme Para todos aquellos que me tiren Vayanse a la gaver Estoy consciente de todo lo que hago Si no pueden con mi sombra Menos con mi flow pesado En esto tú pierdes Me queda muy claro Yo sé que después me van a pedir un paro Son fotos chavalos Que no saben qué decir Ahora resulta que ya todos son en ti No pueden conmigo Ocupan ayuda Pa' los enemigos Que Dios los bendiga En esto soy nuevo Pero tengo flow La gente critica Sin saber lo que soy Muchos amenazan Y no hacen nada Mire mi brother Usted tiene el game over Muchos amenazan Y no hacen nada Mire mi brother Usted tiene el game over Juego, juego, juego terminado De nuevo lo gané A cuanto no le escala Que me vean crecer Muchos me critican Cuando subo una rola Yo sigo avanzando Escribiendo temas La vida va deprisa Yo a mil por hora La gente me difama Por cómo lo hago Yo sigo en lo mío Causándoles estragos A mí ponme un beat Y en caliente los amago Colabo Muchos me pidieron Se las negué Y después me dijeron Que eran mejor que yo En esto del rap Le tiré la primera Y me la empezó a mamar Muchos amenazan Y no hacen nada Mire mi brother Usted tiene el game over Muchos amenazan Y no hacen nada Mire mi brother Usted tiene el game over Muchos me dijeron Que me van a matar Que no salgas de mi casa Porque me van a casar Miedo usted Yo no le tengo Pues no puede solo Ocúpate su barrio Y aún así no corro Cuántas veces el luchito No te arrepentó Y el pinche palito Cuido lo sacó Ya nos amenacen Y no va a accionar Miedo yo no le tengo Aquí lo voy a esperar Muchos amenazan Y no me conocen Y no me conocen Y no me conocen Pregunté por el kilo Muchos amenazan Y no hacen nada Mire mi brother Usted tiene el game over